Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera Pecado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres De blanco y negro a color De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada No, 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 no Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder mi vida Tu amor realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no voy a explicar a menos Tan simplemente así lo sentía Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no voy a explicar Pero menos Tan simplemente así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Mira Como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decírtelo Como Es que él te quiere Es que es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar Mi cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus cariñitas Ser de ti Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Quiero ser Quiero ser El amor Quiero ser De tu alma El calor De tu cama Y sentir Y sentir Tus cariñitas Quiero ser Ser de ti Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre De tu alma 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 ¡Gracias!